Estamos pensando en el ecoparque de tranquilidad. Eso es un gran proyecto y una gran iniciativa que va a emprender este gobierno. ¿Y qué es tranquilidad? Pues son unas cascadas que están sobre una región hermosísima que está aquí enclavada en la Sierra Nevada y que dista del municipio de Pueblo Bello a escasos 5 kilómetros.